Hoy presentamos el lema de esta campaña, que es al costado de la gente, al lado de la gente, al lado de Cataluña. Es la propuesta de Esquerra Republicana para estas elecciones, frente a aquellos que su propuesta es Madrid, como el candidato Illa, o frente a aquellos que su propuesta es el mismo, como el candidato Puigdemont, Esquerra Republicana, al lado de la gente, al lado de Cataluña. Este es nuestro lema de campaña, una campaña que haremos plural, que haremos diversa. Recorreremos hasta 200 municipios con 200 actos distintos en esta campaña y vais a ver actuar a mucha gente, porque insistimos que somos un equipo y que tenemos un proyecto plural y diverso. Y respecto al acto del 28 de abril, haremos por primera vez un acto en Ginebra para reivindicar el exilio y para responder a aquellos que nos hablan de normalidad, que nos dicen que es momento de pasar página. No se puede pasar página cuando todavía tenemos compañeros en el exilio. En este caso, nuestra secretaria general, nuestra secretaria general Marta Rubira y nuestro compañero candidato también a estas elecciones, Rubén Wagensberg.